Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal de emergencia Yo soy Jota Naranjito y hoy que pasa, se desveló hace unas pocas horas creo, el trailer de Battlefield 6 Cierto, Battlefield 2042 como aparece, entonces, descomunal, descomunal, vamos a reaccionarlo Ustedes saben, si bien que a mi me encanta el Call of Duty, es mi juego favorito Adoro los shooters como Battlefield, me los he pasado prácticamente todos excepto el ultimo creo Y me parece una saga de juegos brutalisima, brutalisima, un competidor de COD, increíble Entonces, vamos a ver como esta el trailer, espero que no se les vaya a la cabeza mucho Espero que no se les vaya a la cabeza mucho, porque he visto una que otra cosa que no me cuadra Pero, no he visto el trailer para empezar, no lo he visto, entonces vamos a reaccionar aquí a primeras Les voy a dar mi opinión, pero espero que no se les vaya mucho a la olla, no lo creo, pero espero eso Así que, vamos a ello Este trailer dura 5 minutos, entonces la verdad me parece bastante raro, ¿cierto? Pero bueno, o sea, a ver, estas son imágenes del juego A ver, les subo porque no estoy escuchando nada A ver, ojo, derriban a ese avión que parece un Beetle Ojo Ojo, los gráficos Ojo, los gráficos Ojo A ver, estas mujeres, ¿cierto? Sí Ojo, los gráficos Dios Wow O sea, el juego se ve bellísimo El juego se ve bellísimo Dice, a ver Dios A ver, ¿qué? Un perro Un perro Yo he visto no sé cuántos prototipos de ese perro desarrollados Y mira Y mira el tanque Y mira el tanque Esas murallas Uy, mira los soldados que parecen del Call of Duty Modern Warfare 23 Dios mío No, se parecen mucho a los del Advanced Warfare En serio Dios ¿De dónde salieron? ¿Los revientan? ¡Ojo! Un pedazo puñalada ¿Eso se parece un mapa del Call of Duty Modern Warfare? También este nevado Y mira ese tanque en el para ir sobre el hielo La música espectacular A ver, ¿van a lanzar un cohete para llegar a donde amarte o qué? ¡Ojito la conducción! ¡Oh, ojito! ¡Qué bonito se ve! ¡Ojo! Es que ambiente tan bacano Tan cyberpunk Está brutal Está brutal Y el Heim persiguiendo al... No me acuerdo cómo se llamaba esto Bueno, Heim del 2040 También ¡Ojo el lío! ¡Ojo el lío! ¡Dios! Es que no dejo de estar pasmado por los gráficos ¡Qué reventada! ¡Qué reventada! ¡Qué reventada! No tengo idea Si está bien una imagen de la campaña O de qué Y le echa... ¡Dios! Y le echa la moto encima Le echa el quad encima ¡Por la cara! ¡Porque sí! ¡De gratis! Claro, el trailer con razón dura 5 minutos Muestra demasiado Y le echa el jet El jet Ojito con el jet Que se va A la galaxia A la galaxia de Star Wars ¿Qué hace? ¡Está loco! ¡Eso fue impresionante! ¡Eso fue impresionante! ¡Dios! ¡Eso estuvo grudísimo! ¡Qué diablos! ¡Cayó un rayo y...! ¡Dios! ¡Dios, loco! Y el tuk-tuk Y el tuk-tuk Del 2040 Ojito Y se lleva el tuk-tuk Y se lleva el tuk-tuk El huracán esto El tornado ¿Qué demonios es esta locura? ¿Qué demonios es esta locura? Va a estar brutal Déjame quitar el video ¡Dios! ¡Se ve espectacular! ¡Se ve espectacular! ¡Dios! ¡Me erizó la piel! ¡No es el frío! ¡Me erizó la piel! ¡Mira! ¡La tengo de gallina! ¡La tengo de gallina! ¡Se erizó la piel! ¡Dios! ¡Qué trailer! ¡Qué trailer! ¡Qué trailer! O sea ¡Oh, brutal! ¡Brutal! 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 O sea ¡Dios mío! Me encanta Porque se parece mucho A Call of Duty Black Ops 2 En cuanto a la temática Que es futurista Pero no tan futurista ¿Cierto? No llega a haber jetpacks Ni nada de eso Pero tampoco Se fue tan descabellado Como Como Call of Duty Black Ops 2 Que si unas armas Hay que parecer una locura Los ASD Los Los Estos Los Los Quads No me acuerdo Como se llamaban Pero eran estos bichos Que iban en cuatro patas Muy extraños Ese robot Ese modelo de perro De robot Que apareció ahí Yo lo he visto En un mil y un noticias De Desarrollos científicos Y militares Entonces Me parece brutal Me parece un asunto brutal Lo que está haciendo Battlefield Los gráficos Me dejaron pasmado Al instante O sea Quedé enamorado Si por algo Se distingue Battlefield Es por los gráficos Porque Lleva al siguiente nivel Todo lo imaginable Por nuestras pequeñas cabezas Entonces Dios mío Se les fue Se les fue Les dije que ojalá No se les fuera la olla Se les fue Se les fue Me encanta Este como Intento de futurismo Pero no tanto Realista Guerra moderna Pero se mezcla Pero se mezcla Con el futurismo O sea Brutal Brutal O sea Increíble No hay exotrajes Ni nada por el estilo Y las escenas Y las escenas El trailer es brutal Poco más les puedo decir Porque Poco se muestra Del gameplay Como tal No se muestra nunca Una Un momento En primera persona Que tú digas Si esto es del gameplay Además del man Que va conduciendo Cuando está Cuando está despegando El cohete Y todo eso No hay más Que pareciera De verdad Del gameplay Pero Pero pues Tocará ver Cómo se desarrolla Esto Tocará ver Cómo se desarrolla Esto Esto del tornado ¿Qué fue eso? Una auténtica locura Me pregunto Debe ser brutal Debe ser brutal No sé Si habrán cambiado El motor gráfico Que le habrán hecho Pero el juego Es brutal Es brutal Perdóname Si no tengo más palabras Pero es que es brutal Y a todos ustedes Los que creen Que los de Call of Duty No hacemos más que odiar A Battlefield Aquí estoy De rodillas Con la baba afuera Acabando de ver El trailer de Battlefield Entonces ¿Qué más les puedo decir? Espero que les haya gustado mucho A mí en lo personal Me encantó Me encantó Y ya Ya quiero jugar El Battlefield Lamentable que no tengo Una consola Para jugar al Battlefield Pero Pero bueno ¿Qué haremos? Esperaremos A ver Cómo lo hacemos Porque eso sí o sí Lo tendremos que probar Aquí en el canal Entonces amigos Nos vemos el 13 de junio Por Decía junio ¿no? Y ya estamos en junio Sí, sí, sí Claro Entonces Entonces el gameplay De revelación ¿Cuándo es? Es el domingo Dios mío Pues aquí el domingo Nos vamos a volver a ver Para analizar el gameplay Y nada más amigos Si quieren que traigamos Más contenido de Battlefield Aquí al canal Solo es que me lo digan Un like Y cualquier comentario Se agradece Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós Que locura Que locura Que locura O sea Por Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!